¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muriendo, maldición! ¡Vamos, apresúrate! ¡Espera un momento! ¡Te vendaré la guía! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Me dieron! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Vamos! 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 ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Aquí ve la bomba! ¡Cuidado! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! ¡Me estoy muriendo aquí! Te vendaré la grilla. Gracias. ¡Cúbreme, maldición! ¡Tengo que vendarme! ¡Un reclamo! ¡Atención! ¡Diablos! ¡El hielo! ¡Uno menos! ¡Rápido! ¡Atención! ¡Me alegra que estés cubriéndome! ¡Que vengan! ¡No me quiero! ¡Ese está muerto! ¡Rápido! ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡Me alegra que se acabe! ¡Para que se acabe! ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡Ese es una superficie! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Listo!